Bueno, lo invito a que, por favor, vea usted bien su pantalla en este momento, porque, pues, Beatriz Guillén nos tiene preparada una sorpresa práctica. Fue testigo, al igual que nuestro camarógrafo y, bueno, todo el equipo que la acompaña de un halo. Este es un halo solar, es un fenómeno atmosférico que se da... Bueno, ya conoceremos los datos mejor con Beatriz Guillén en este momento. Vamos contigo, Betty. Muy buena tarde. Compañeros, muy buenas tardes. Queremos darles a conocer detalles en relación a un fenómeno óptico que hemos podido observar en el cielo. Y es que, si ustedes han podido observar, se encuentra como una aureola alrededor del sol. Pero, para ampliarnos más detalles en relación a este fenómeno óptico que se llama halo solar, nos acompaña Jorge Chinchilla, del Departamento de Meteorología de Incibume. Jorge, si nos puede explicar cómo se da este fenómeno. Claro que sí, nosotros tendríamos que tener condiciones propicias para esto. Esto se da debido a que nosotros tenemos lo que se llaman cirrus, que son nubes de cristales de hielo, que son bastante altas, son las más altas para nosotros. Y estos cristales de hielo tienen forma hexagonal. Esta forma favorece a que tengamos refracción y reflexión de la luz a la vez. Y forma este arco iris. Es la misma forma que se genera el arco iris normal, que es en tierra. Sin embargo, debido a que nosotros lo estamos viendo desde abajo, podemos lograr ver todo el arco, que sería el círculo completo alrededor del sol. ¿Este tipo de fenómenos, Jorge, se registra eventualmente? Definitivamente, nosotros tenemos que tener condiciones propicias, como lo es un manto nuboso que se llama estratiforme, que es un manto prácticamente como una lámina y que esté cubriendo el cielo, que sea muy delgado, pero lo suficientemente espeso como para que podamos llegar a tener esa refracción y reflexión. Asimismo, las cristales de hielo tienen que tener una forma hexagonal, como le menciono, y es lo que favorece a que tengamos esas condiciones. Son muy excepcionales, debido a que nosotros podemos llegar a tener condiciones de lluvias, como las que tuvimos el día de ayer, y que favorecen a nubosidad muy alta, luego del paso de las mismas. Y ya para el día de hoy, que tuvimos esas condiciones de una atmósfera bastante clara, hasta el punto de la nubosidad bastante alta, ya eso nos favorece a que tengamos esa posibilidad de lograrlo ver, siempre cuando nosotros estemos bajo ese manto nuboso que favorece a esas condiciones. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, esos han sido los detalles en relación a cómo se da este fenómeno óptico, denominado halo solar, y lo dejamos con imágenes para que ustedes puedan apreciar estas bellas imágenes de cómo se ve el sol con esta aureola solar. Retornamos con ustedes al estudio principal. Bueno, pues...